Más tecnología soporta Tarjeta móvil con NFC o Bluetooth NFC, Bluetooth Y tiene también tarjeta RFID Y RFID Mira, tarjeta móvil Tarjeta móvil Ahí fue NFC o Bluetooth Esto es Bluetooth Entonces puedes hacerlo a mayor distancia con Bluetooth Podemos probar Está reducido por cuestiones de seguridad Si tienes varias A veces había una distancia muy larga El problema es que a veces te leía la lectora de atrás O la de un lado Y le hicimos a distancia 10 centímetros Por seguridad Porque en carriles Llegabas tú con tu teléfono Y a veces te leía la del otro carril Hicimos que fuera muy conveniente con el Bluetooth Pero resultó ser más inconveniente No tiene razón Eso pasa Aquí puedes escoger Aquí puedes escoger Bluetooth o NFC Por ejemplo, tú lo desabitas acá Ya lo pones Ahí fue NFC Esto es mucho más rápido Mucho más rápido que el Bluetooth Y también está el ERPOPAT Para quienes no tengan O tienen lectoras antiguas Que no tienen soporte a Bluetooth También Podemos tener acceso Que no tienen soporte a Bluetooth Que no tienen soporte a Bluetooth